Aquí tenemos todos estos, ¿ya? Entonces pueden hacer lo más rápido posible en lo que aparezca la inversa. Y luego miras el video, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo mismo los veo y no te puedo asegurar que los pueda hacer muy rápido. ¿No? Porque pueden irse complicando, ¿verdad? Sí. En principio estaban fáciles. Y aquí pueden irse complicando. Ok. Aquí la cosa, como te digo, yo puedo utilizar el método mecánico de la inversa. Lo del mismo natural de X cuadrado menos 1 es 3. Hay dos maneras. Primer caso, primero. De aquí. Puedo decir algo muy fácil. Que X cuadrado menos 1 es una, tiene S a la 3. ¿Por qué? Porque dice que su logaritmo es 3. Ahora, si querían que, no sé qué es lo que querían que hiciera realmente, porque se me perdió la pregunta. ¿No? ¿Ya? Resuelva por X. ¿No? O sea, ahora ya está fácil, pues. Aquí ya puedes seguir, ¿no? Para no perder tiempo. X cuadrado es igual a la 3 más 1. ¿Sí? Sí. Y aquí tienes el problema. Aquí tienes el problema siguiente. E a la 3 siempre es positivo. Toda potencia de E, así sea E a la menos 5, es positiva. Porque esto es 1 sobre E a la 5. Ajá. Todas las potencias de E son positivas. Por eso la función exponencial siempre es así. Sí. Estas X son negativas. Pero E a la X siempre es positiva. ¿No? Entonces, esto siempre da positivo. Esto siempre da positivo. El problema es que puede haber X negativas aquí, sí o no. Sí. Claro. Entonces el problema es que tiene dos respuestas. ¿No? X igual a raíz de el cubo más 1 o X igual a menos. Raíz de cubo más 1. Sí. Y entonces esta.